¿Qué es la restauración de la casa? ¿Qué es la restauración de la casa? Y ellos también han apreciado nuestra repostería, de manera que de una manera indirecta ellos nos han apoyado muchísimo. Porque donde hay un buen café, donde hay una buena repostería, hay turistas. Enseguida de eso, donde hay exposiciones de arte, hay turistas. Y yo creo que la manera de hacer conocer a Maceo, al público, a los extranjeros, es mostrándoles una cara interesante, cultural, de la vida de los Macintas.